Florencia Peña habló del romance de Toto y Juanita Tinelli. Helada noticias. Su hijo y la hija menor de Marcelo Tinelli confirmaron su romance a través de las redes sociales y la actriz no dudó en expresar su felicidad por la nueva relación de los jóvenes. Juanita Tinelli y Toto Otero confirmaron su relación con románticos mensajes en Instagram. Muy contenta, Florencia Peña expresó su felicidad y confesó cómo es ella como suegra. Según indicó la actriz, los jóvenes ocultaron bastante su romance hasta que se mandaron un mensaje por las redes y fue furor. Le pregunté a Toto y me dijo que no tenía problemas en que lo diga. A mediados de diciembre Peña había informado que su hijo ya le había presentado una novia, aunque no había dado pistas de que se tratara de la hija de Marcelo Tinelli. Soy espectacular como suegra. No tengo celos y le armó la previa, le facilito las cosas, lo ayudo, lo avivo y, aseguró Flor a quien le gusta verse en ese rol. En aquel entonces, la actriz había llenado de elogios a Juanita. Me trajo una que es, gesto de imponente. Aunque se había negado a dar más información, reveló un romántico detalle que le propuso Toto para la fiesta de 15 que celebró la hija de Tinelli hace pocas semanas. Está re de novio y está como bomba, bomba. Le pegó romántico, le quiere mandar flores para el cumpleaños. Si te gustó el video y te gusta el canal susbrivite. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.